Música Todo listo para iniciar la segunda etapa que nos llevará de Teruel hasta Fuentespalda Hoy será la etapa reina de los tres días con un porcentaje de off-road más cercano al 40% y con unas pistas como vimos ayer en algunas partes un poco más complicadas Ahí pondremos a prueba muy a fondo lo que es la Montana XR5 A final del día os cuento cuáles han sido las evoluciones a bordo de esta máquina tan sorprendente Música Vamos a iniciar la ruta con un tramo off-road Una ruta que nos llevará de Teruel hasta Fuentespalda al límite de la provincia de Castellón Y ya nos metemos en vereda a los primeros compases de ruta O sea, empezamos ya con el off-road Vamos a desconectar el ABS Pulsamos Ahora, pulsamos una vez El de atrás Y ahora detrás y delante Perfecto, ¡vamos allá! Música Los primeros compases de la pista son de lo más fácil Como dando ánimos pendientes de lo que se nos avecinaba Estábamos deshaciendo el camino del día anterior Ascendiendo a la pista de los molinos de viento de Formiche Alto Por otra vertiente Por cierto, la humidad de la zona junto con las primeras horas de la mañana Nos dejaban una estampa de lo más bucólica Pronto, todo este romanticismo se desvanece Empezamos a sudar por la exigencia del terreno Terreno que a veces no logramos ver por culpa de un sol cegador de cara Menuda subida que hemos hecho ahora Realmente dura con el sol en contra Que no podías ver la trazada El suelo mojado Que resbalaba sin ruedas de tacos Ha sido bastante épico Pero, oye, hemos subido todo sin ningún problema Por algo será Algo tendrá que ver la montana con esto, ¿no? Tela Música Bueno, ahora queda una bajada de piedra bastante curiosa Y bastante técnica Por lo que vamos a ir con cuidado Porque la cosa está Bastante Liada Parece mentira lo ágil que es La Magbur Es una pasada auténtica Va de muerte Claro, 178 kilos Nos metes Como si nada Por cualquier lado Tremendo Joder Menuda bajadita El recorrido se ha vuelto Duro De haber piporrazo Por el tema de Ya habéis visto De las piedras Y se está pasando la factura Ya llevamos un par de caídas Y bueno De momento sin consecuencias Y lo que sí os puedo decir Es que lo que son Las defensas que llevan estas motos Realmente son muy eficientes Porque han evitado males mayores En lo que es parte de radiadores Depósitos, etc Han aguantado bastante, bastante bien Quizá a mi gusto Pues se pondría Si vais a hacer mucho off-road Pues alguna defensa adicional En el cubre manetas Que sea un poco más fuerte Que no la de plástico Que así evitaréis Roturas de manetas y tal Pero aún y así No hemos roto maneta tampoco Hemos doblado un poquitín Y ya está O sea que de momento Las motos duras Y van aguantando bien Este trato Este maltrato Diríamos Vamos a volver Vamos a volver Pasados por Miche Nos adentramos por una pista Muy polvorienta Que nos ha de llevar Hasta el Castellar Y posteriormente Hasta los pies De la estación de esquí De Valdelinares La pista es espectacular Circulando a muy buen ritmo Cuando le buscas La vena en durera A la montana Se revuelve Pidiéndote más Por más que la fuerza Responde con todo A pesar de su gusta potencia En los amáticos mixtos Que nos de tacos Que monta estas XR5 Las condiciones del piso Son cambiantes Hasta extremos Inesperados ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer una pequeña pausa a media mañana, bueno casi es la hora de comer, pero bueno hacemos un pequeño vermut antes de la comida, todavía nos queda una tanda más de off-road. Vamos a reponer un poco de fuerza, sobre todo a lo mejor un poco el gaznate que lo tenemos lleno de arena. Cruzamos la conocida estación de esquí de Valdelinares y abordamos desde el pueblo, del mismo nombre, una anchísima pista que nos llevaría a Mosquerola. Ya tenemos plena confianza con la Magbord y ello nos lleva a rodar a ritmos muy alegres, lo que nos haría perder la posibilidad de disfrutar de unos paisajes tremendamente espectaculares, bien acompañados del día radiante que estábamos disfrutando. Estamos descendiendo la estación de esquí de Valdelinares, hemos pasado por una pista muy rápida, donde se notaba la estabilidad de la moto, alta velocidad, muy bien, y buscando ya el puesto de parada de comer, pero lo que pasa que han dicho que estaría en el kilómetro 200 y estamos en el 130, o sea, todavía nos deben quedar más de 70 kilómetros. ¡Buah! Es que no me canso nunca de ir con esta moto, es una pasada, es una pasada. ¡Qué divertida que es la Montana! Tras Mosquerola seguimos por una pista aparentemente fácil en su inicio. Nadie esperaba lo que sucedería a continuación. Montana y pilotos al límite. Madre mía, peludo, bajada. Pa' habernos matado. Esto ya es para matrícula de honor para la Montana. Tela marinera, la bajadita. Tela marinera, la bajadita. ¡Qué bonito bueno! ¡Qué buenas setas! ¡Buen abulets! ¡Hurri! El pedregal que acabamos de pasar ahora es ya de matrícula de honor. Es tremendo, brutal. Unos cantos rodados que ya requieren algo más que técnica, sino una buena máquina para poderos pasar. Si no, fijaros aquí los colegas que me van viniendo. Como campeones. ¡Dale campeón! ¡Muy bien! ¡Venga! Me habéis pedido que pusiera la Montana. En condiciones al límite y lo estoy haciendo. Que os quede constancia. Estoy sudando. ¡Pero qué bien me lo estoy pasando! ¡Oh! ¡Qué bien va la Montana! ¡Qué guay! ¡Cómo moda! Y como siempre ocurre en estos casos, décimas de segundo, lo peor. Y no sería el único. ¡Muy bien! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Espectacular! ¡Estoy reventado! ¡Uf! ¡Dios mío! Vamos a dormir como niños esta noche. ¿Sí vamos a dormir? ¡Madre mía! La siesta que nos vamos a pegar. Por fin termina la pista del lecho del río infernal, donde más de uno perdimos algún kilo de peso con el esfuerzo. Por ello, deberíamos reponer fuerzas y nos dirigimos lo más rápido posible a Cantavieja, en la comarga del Maestrato Aragonés. Una población que, con tiempo, bien vale una visita detallada por su patrimonio cultural. Llegamos ya a Cantavieja, el punto donde vamos a comer. Hacemos la pausa de comer y daremos por finalizada la zona Obróat de hoy. Que desde luego, de Obróat nos hemos pegado un buen atracón. ¡Buah! ¡Pero qué divertido! ¡Uuuh! ¡Cómo va! ¡Cómo va la montana! ¡Tremenda! Después de parar a comer, ahora iniciamos la ruta hasta la meta. Serán unos 80 y pico, 90 kilómetros ya de asfalto, carretera, más tranquilitos. Ya hemos tenido bastante fiesta antes de comer y ahora, con la trepa llena, mejor no hacer muchas historias. Y más con el éxito que ha habido, que llevamos más por el suelo que por encima de la moto. Pero bueno, cabe decir que han aguantado todas el trote de una manera espectacular, sin ningún tipo de incidente, más que alguna maneta rota. Lógico y normal. Y nada, pues vamos hasta el final de etapa. Ahora unas bellas carreteras que nos llevarán por Morella y por sus alrededores. Hasta Fuente Espalda. Último tramo de la segunda etapa. Dejamos atrás el pueblo de Cantavieja para poner rumbo a la ciudad amurallada de Morella. Para ello, disfrutaríamos de las vistas y las espectaculares curvas del Puerto de Cabrillas, a 1.320 metros sobre el nivel del mar, y desde donde casi se divisa este en un día despejado. Estamos ya en pleno Parque Natural del Maestrazgo y cruzamos de nuevo hacia la Comunidad Valenciana por la provincia de Castellón. El Castillo de Morella. Allí lo tenemos. Situada en plena comarca del Spors, de la que es capital, Morella se alza sobre la montaña a 1.075 metros de altura, con el castillo en lo más alto como un gran observatorio de la zona. Con vida desde la prehistoria, Morella lleva más de 7.000 años siendo morada de algunas de las civilizaciones que han pasado por ella, dejando todos su bella en forma de patrimonio. Accedemos atravesando una de las seis puertas de sus murallas medievales de los siglos XIV y XV, declaradas Patrimonio Histórico en 1931. Con sumo cuidado, aparcaremos cerca de una de las 14 torres que la componen, junto a los pies del castillo y con unas vistas del valle excepcionales. Su castillo del siglo XIII se construyó aprovechando la roca en lo más alto, para protección de la nobleza y altos cargos. Morella también nos ofrece un acueducto, el ayuntamiento, diversas casas y palacios y las ruinas de un poblado visigodo. Estamos en la ciudad amurallada de Morella, arriba podéis ver el castillo en la parte aquella más alta, una ciudad con mucha historia y que realmente se divisa de muchas partes de esta comarca y que va a ser hoy la última parada que tenemos antes del hotel. El sitio es espectacular, os recomiendo mucho la visita porque realmente las vistas y el patrimonio que tenemos aquí vale la pena pararse un ratito. Últimos kilómetros hacia nuestro hotel en la pequeña localidad de Fuentespalda, en plena comarca del Matarraña. Un trámite de asfalto en el que todavía quedaban curvas que surfear antes de la llegada al hotel, en medio de la naturaleza. Hemos finalizado la segunda etapa, como habéis podido ver ha sido una etapa muy exigente con unos tramos que rozaban prácticamente el tema de hacer enduro más que ir con una mototrail. Entonces, habéis visto también lo eficiente que es esta moto en estos tramos, aunque muchos de vosotros sé que no os vais a poner por ahí porque pensáis que estas motos no son capaces de hacer estas historias que hemos hecho hoy. Pero vamos a demostrar por qué se ha mostrado tan eficiente, no solo conmigo sino con todos los que llevamos en el grupo en estas pistas. Fijaros, primer detalle, una horquilla delantera regulable la podemos hacer. Tenemos bastante recorrido para poder absorber bien todas estas irregularidades, no solo la delantera sino también la trasera. No solo podemos regular la precarga sino también la dureza de este amortiguador. Esto permitirá que absorbamos bien sean estas piedras que habéis visto, bien sean las raíces, piedra suelta, lo que sea. Y luego en carretera tenga ese comportamiento tan dinámico que hemos podido ver. Otros detalles, una posición de conducción muy acertada. Una vez vamos de pie, estamos muy bien equilibrados tanto en el tren delantero como en el tren trasero. Eso nos permite una libertad de movimientos muy importante en campo y que nos permite cambiar los pesos muy rápidamente. Es una moto muy eficiente tanto en carretera como en campo precisamente por esto. Eso unido a una ligereza, son solo 178 kilos en seco, hace que la moto sea un verdadero juguete por las pistas. Otros detalles que podemos tener en cuenta, una posición de los pies como comentábamos ayer, con mucha facilidad podemos tocar el freno, el manillar regulable en diferentes posiciones también nos permite adaptar esa posición muy importante. Después, algunos elementos muy importantes en off-road. Disponemos de unas defensas laterales que como hemos podido comprobar en persona, funcionan la mar de bien, aunque casi casi ni las hemos marcado. Luego un detalle muy importante, una buena altura libre al suelo pero con un cobre cárter. Pero además no es un cobre cárter normal, es un cobre cárter hecho en un material mucho más ligero. De ahí que podamos obtener este peso que no llega a los 200 kilos, incluso cargado. Y toda una serie de detalles como la facilidad que hablamos ayer de poder desconectar. Todo esto, incluyendo el ABS desconectable, tanto rueda delantera como rueda trasera, tiene tres posiciones, hacen que la moto sea tremendamente ágil y muy fácil de llevar en pistas. ¡Gracias!